Te damos gracias Señor por la tierra y el sol, por la luna y las estrellas bendecimos tu nombre alzando las manos, cantando para ti Señor Te damos gracias Jesús por el fuego y la luz, por la noche y por el día bendecimos tu nombre alzando las manos, cantando para ti Señor Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios por siempre en lo alto del cielo Gloria para nuestro Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios por siempre en lo alto del cielo Gloria para nuestro Dios Te damos gracias Señor por los campos en flor, por la nieve de los montes bendecimos tu nombre alzando las manos, cantando para ti Señor Te damos gracias Jesús por las olas del mar, por el canto de las aves bendecimos tu nombre alzando las manos, cantando para ti Señor Gloria a Dios 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 por siempre en lo alto del cielo Gloria para nuestro Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios por siempre en lo alto del cielo Gloria para nuestro Dios PODEDE 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 ¡Gracias!